Y eso es, una inspiración de la reina de la cumbia, pone las canciones más pedidas, su voz, su sentimiento, hace que recorra todo el Perú, América y el mundo. ¡No, Katy Lover! ¡Katy Lover! ¡Arriba eso! ¡Katy Lover! ¡Arriba! ¡Katy Lover! ¡Arriba! ¡Qué rico! ¡Vamos bailando mi gente! ¡Qué rico! Cuando me vayas, respires a llorar, no supiste valorar mi cariño. Te quedarás solito, roquearás, que no estás, ardecerás, y yo estaré en brazos de otro cariño. Te quedarás solito, roquearás, que no estás, ardecerás, y yo estaré en brazos de otro cariño. ¿Dónde estás la soltera? ¿Dónde vas a llorar por mi amor? Vas a implorarme que te perdoné Recordarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdoné Recordarás que mi amor Sin darle la pena Zapatiadito 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 Zapatito 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 Here we go Vas a llorar Vas a implorarme que te perdoné Recordarás que mi amor Si vale la pena Si vale la pena Hasta llorar Por mi amor Vas a implorarme que te perdoné Recordarás que mi amor Si Y quiero saber dónde están las mujeres orgullosas de San Juan de Lorigancho Estas chicas Y dónde están las mujeres que ya no van a perdonar Ya no van a perdonar la una infidelidad El grito ¡Mujeres! Mi amor Mi amor Yo sí valía la pena Yo sí valía la pena Pero te has ido por otro camino Ojalá te dure ¡Mujeres! ¡Mujeres! Remesa viva César Juan de Lorigancho Esta es la presencia de la reina de la cumbia peruana Es Cati, Cati Y estos son sus bananiseros Y todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba Y la mano arriba La mano arriba Eso Brazos arriba Eso Con las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso sí Muévete Muévete así Muévete Muévete así Muévete Muévete así 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 Gracias por ver el video.